Hola, bienvenidos a este nuevo gameplay ¿Eh? Bueno, como ven estoy en la trampa del Capón Como vieron ayer estábamos en directo con Karo 8900 pero me sigo un poquito la guiada entonces decidí yo ya hacerlo hoy para terminarlo y bueno ya más o menos sé que es lo que tenemos que hacer y bueno, vamos a entrar Bienvenido, dice Ok Está padre esto de las luces Vamos a leer el libro de nuevo, a ver Dice Bienvenido a la trampa del Capón Bueno, a la trampa mortal del Capón Has sido castigado por la racita y ahora estás obligado a tratar de sobrevivir Solo hay dos reglas, jugar en pacífico y tratar de sobrevivir Y creo que esta me la puedo poner Jeje, sí Un cagado Bueno, entonces Aquí teníamos que buscar un cofre pero Solo me acuerdo que era en medio ¿Era de este lado o era de...? No, era del otro Entonces es del otro lado Que creo que aquí sí, aquí está Es que no sirve No sé si se falló Pero bueno, vamos a seguir Antes de irse Busca bien ya, si lo hicimos Entonces entramos por aquí De esto no me acuerdo muy bien Si más no me acuerdo Era para acá Luego entramos por aquí Luego era a la izquierda Luego de aquí era Ajá, sí, estoy bien, estoy bien Luego era aquí Ah, no, mala idea No, entonces era por esta Ajá, sí, sí, sí Creo que sí era por aquí Sí, luego era hasta el fondo Y aquí Bueno, aquí se supone Que si yo hago esto Tendría que abrir aquí Escuché bien que va a venir Pero no sé qué fallo Tenga el mapa Bueno, que no sé Se supone que Estas dos se tienen que abrir Si no mal recuerdo Son unas de estas dos Pero bueno, como no Como no sirve Entonces Para no tardarnos tanto Y Bueno, he hecho Tenemos que hacer esto Aunque no queramos Tenemos que partir los bloques Porque obviamente Nunca se nos van a abrir Y si era Mira, era este y este Vamos, si me acuerdo Oh, pues estaban otros pistones Bueno Y ahora sí Bien, no, bien Entonces vamos por aquí Aquí creo que tenemos que Pasar corriendo, ¿no? Vamos a darle Oye, oye Se me lo dio Y poquillo No, 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 no No, no, no No, no, no Te muere, no, no Te muere, no, te muere Uy, shit Va a ver, espérate Debe de estar en pacífico Así ya lo tengo en pacífico No, güey Ya casi llegamos Una, dos y Oh, venga, venga, venga Uh, 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 uh No, 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 no No, no, no Queda enfrente de De esta madre, güey Una, dos y Venga, ya casi llegamos al final Ya casi llegamos Ya casi llegamos Uh, uy, uy Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Aquí es donde nos quedamos Ayer, ¿no? Ya no recuerdo Bien que onda A ver si nos lo podemos pasar En un solo capítulo Y bueno, vamos Una, dos y Dale Vamos a entrar aquí Uh, hemos entrado Solo que aquí Ahí había un fallo Mira Eso no se No se quita Entonces Vamos a hacerle como ahí Luego pensé que ahí venía En la lava Bueno, dice Colines macho Si llegaste aquí Sin morir Entonces déjame decirte Que te falta La parte más difícil En algún lugar De este cuarto Hay una puerta de obsidiana Que tienes que romper El problema Es encontrar Todo lo necesario Para romperla Exacto Todo lo necesario Lo que hicimos Fue esto Ahí en el En el otro video Ah, no Espérate Voy a copiar esto Después No dice que no No quitemos eso Entonces yo lo Lo agarro De todo el modo A ver Está aquí así Y bien No llegué Es que caí la lava De ahí arriba Tenemos que estar Checando de vez En cuando Pues el cielo El techo Más bien No, no, no Es que Ahí en esa parte Se me la dio un poco Así que ahí Con su permiso Desde aquí Desde aquí Aquí Y aquí Y ahora nomás Nosotros quitamos Este Y tenemos que apurarme Wey ¡Suscríbete! 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 Entonces Según yo No entra La lava Si no voy a hacer, déjame preparo Y quito este, ¿no? Ahora sí Entonces Aquí vamos a seguir picando Uy, pensé que ahí venía Bueno, de hecho aquí nos salvamos Pero no mames, ¿eh? ¿Dónde no es lo que se hizo? Entonces, a ver Me parece que no sé Ok, 12 minutos Pues vamos a hacerlo en dos partes, ¿no? Bueno, mira, ahí Eh, qué leche, vamos a echarlo Qué leche, dije Vamos a reventárnoslo todo Y ya ahorita, pues ya sé yo Me haría más fácil, pues Partirlo, ¿no? Ahí, ahí, así Ok Tenemos 16 Y esto por aquí Y ahí estamos Entonces Tenemos que buscar Iron Diamante Y la puerta de obsidiana Que va a estar Que va a estar cabrón Encontrarla Porque ve Está toda esa obsidiana Entonces Vamos a encontrar Los materiales Y este ¿Cómo se dice? Oh, mira el diamante Bueno, el primer diamante Encontrado Vamos a buscar Los demás Puede que ahorita nada más Busquemos esto, ¿no? Y a lo mejor en el otro episodio Pues ahora sí Buscamos la puerta de obsidiana Porque no Bueno, ya No hay más carbón No hay más carbón No hay más carbón Me llevo todo A ver A ver Aquí Rasteamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Eso aquí Luego me hablan Y ya está la Agua, agua, acá no voy para llegar Entonces esto ya Dentro del demonio que ya tengo aquí Ok, con que chique dos, ¿no? A ver Esto, esto tarda un poquito Es auxiliana, obviamente Pero bueno ¿Qué esperamos? Oh, shit ¿Qué es eso? ¿Qué me digas que es clava? Oh, sí, claro Es como un laberinto, ¿no? No lo sé Pero bueno Ah, pasen ahí al canal A mi canal Le hay un video donde está El director técnico de Argentina Que está ahí en jetón Parado A mayor partida Yo sé que se va a desmayar Ahí un parado Te lo recomiendo Para quien lo quiera ver Entonces aquí Concentramos Hay que concentrarnos Puro shifting Puro shifting Siempre damos prisa O si pasamos Uy Parece que zig zag No vamos Ok, 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 ok Tranquilito Imagínate ayer Con el rato que teníamos ¿Ya? No, si nunca nos lo hubiéramos pasado Ok, vamos, vamos Me dicen el zig zag Y aquí que tengo que hacer ¿Sí? Oh Oh, oh Se cierra, se cierra ¿Y aquí a dónde? Oh, 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 oh Me dice Debo Debo decir que hay un caminito aquí, ¿no? Lo voy a seguir Lo voy a seguir Si yo me iba a echar a correr Hasta este Hasta este Ok Oh, ya vi Eso está este No, 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 no No Eso está Pegar aquí Luego sería Para acá Yo me detengo Y es que ahí me puse Nervioso, güey Dije Ya llegué ¿Ya qué chingado? Pero Pongo mi sorpresa Que me chingé Ok Hemos llegado Aquí que es Es como adornito, ¿no? Y aquí también La lentitud Seis minutos No me chingé Entra por la derecha Ok Ah, ya me lo pasé A ver Déjame Tantito A ver si me despierto Y Ya no tengo Necesito Porque Así es castro Ok Si, si Tengo A ver Permítanme Oye Eh 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 Vamos a sacar una Lechita Porque Lechita Porque si no No se me va a quitar Esta madre Eh Game Mob Game 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 Entonces Me tomo esto Y se me quita Ok Aquí en mi nada Donde está La caja de música Ah Este es de Móxico Y de España Supongo Vamos a ver ¿Puedo salirme? Sí, sí, sí Jeje Estoy afuera del mapa Pues vengo para acá Sería la bandera De México O huevo La de España Pues eh Ok Disco Agradecimientos Primero Dice Este mapa fue creado Por Main Al Capón Con ayuda De Main Tuntum Main Tuntum Y Axe L64 Canal de YouTube Es Clan Lake O Main Al Capón Es un dame mexicano Te lo recomiendo Veanlo Final Muchas gracias Por jugar este pequeño mapa Ahora te invito a disfrutar Una última canción Antes de que te vayas ¿Qué tal si pones el disco En la caja de música? Lo leemos por última vez Aquí afuera va a ser la feita Ok Oh shit Ahora sí Oh no Ahora sí Caja de música Y dónde se Dónde está Al día Nos vamos a generar Al día Nuestro Que va a ser una pieza Que va a ser una pieza Loquísima Dónde está la caja de música Caja Aquí va a estar Eh Tocadito Ah bueno Este va a estar Aquí Y Así A la wey Muchísimas de al día Nosotros vamos a perrear Todos 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 Juntos 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 A ver Pero no soy bueno Para la mitad Entonces Eh Bailemos Ok Ahora sí No puse Y dice Venga Todos Bailamos Bueno Espero que les haya gustado El mapa La verdad A mí me gustó Ahí tuvimos un pequeño fail Casi ya hasta el último Pero bueno Ya saben Eso dice Ahí se ve El mapa Es de Man Al Capón Y bueno Me despido Dejen su like Comentario Y sugerencias Que agradecen Y yo me quedo Aquí en la fiesta En la party Loca Ya se fueron todos Hola ¿Qué te parece Si Camara Bye Bye ¿Qué te parece tiene elemor Un